que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net, la noticia en sus manos Eugenio Rajé, candidato a la alcaldía en Villarosario Muy fuerte esa campaña que está dando este municipio importante, histórico del norte de Santander La verdad Peñuela que sí, venimos trabajando, haciendo una tarea muy importante para ser el próximo alcalde de Villarosario, caminando el municipio y escuchando a la gente En esos diálogos ciudadanos que hemos podido construir y pues la verdad que tenemos ya diseñado un programa de gobierno muy ajustado a la realidad de nuestro municipio De la misma manera que quiero aprovechar este medio de comunicación Peñuela para invitarlos el próximo jueves 25 de julio a las 2 de la tarde en la sede de política que queda ubicada en la calle sexta ante carreras sexta y séptima al lado de la iglesia principal para vamos a hacer la inscripción a las 2 y media de la tarde en la registraduría municipal Cinco ejes muy importantes Peñuela Uno de los ejes más importantes es el tema de la seguridad del municipio de Villarosario el tema de empleo, el tema de educación, el tema de salud y el espacio que van a tener las mujeres y los jóvenes de nuestro gobierno La verdad que es un tema bastante difícil con el tema de migrantes Ustedes saben que Villarosario es el municipio receptor de estos migrantes Es el municipio más afectado Villarosario está en los ojos a nivel nacional y a nivel mundial por el tema de la inmigración pero de una u otra manera tenemos que aprovechar eso para empezar a estructurar programas para estructurar proyectos con organismos internacionales y de igual manera tenemos que prepararnos Peñuela porque Villarosario entre dos años es el epicentro a nivel nacional porque es el bicentenario de la Gran Colombia La verdad no entiendo que ya hay una persona que hasta dos veces quiere venir una tercera pero nosotros estamos trabajando, estamos concentrados en nuestra campaña y la verdad que va cabalgando muy bien la campaña Agendaaldía.net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos Al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agendaaldía.net La noticia en sus manos